La verdad que yo hago esto desde que tengo uso de razón, que ando metido en la música, en los cassettes, en los discos de mi papá en algún momento cuando era súper chico y lo escuchábamos con mi hermano. Entonces, toda esta cosa que he hecho en la vida se ha ido dando de una manera muy natural y ha existido evidentemente un descubrimiento en todo también, así como las cosas que me estoy atreviendo a hacer hoy, como lanzar un sello discográfico que creo que puede representar tanto mi filosofía y mi visión de la música como también apoyar nuevos músicos electrónicos o la gente interesante que pueda armar un catálogo como el que tengo metido en la cabeza para seguir desarrollando más las cosas. Les voy a hablar un poquito acerca de mi historia, cómo empecé, partí a los 13 años porque descubrí que se podía grabar en el equipo de la casa de música de la radio. Empecé a juntar cassettes, los grababa, iba a poner música a la fiesta de mis amigos de ahí empecé a colaborar en una radio, era una radio pequeña, yo crecí en Graneros en un pueblito en ese entonces de 20.000 habitantes, tenía dos radios, una de ellas yo trabajé, colaboré, era Radio Andrómeda, tenía un transmisor de 250 watts mono y comencé a ir a poner discos a esta radio porque tenía una amiga cuyo padre era locutor de una radio en Rancagua, le regaló unos discos, me dijo Marco te los vendo, yo trabajaba ayudándole a mi papá entonces se los compré y de ahí me invitaron a poner discos a la radio y a apoyar a los programas y cosas así. Después me fui a Rancagua a Radio Fiesta, que era una radio juvenil, así la más taquilla que la rompía, etc. Después me fui a Radio Power, que también era de Rancagua, todo esto pasó antes de que yo saliera del colegio y me vine a Santiago a estudiar Comunicación Audiovisual acá a la Universidad de UNIAC porque era una universidad que era, digamos, reunía muchas disciplinas y yo tenía una mente muy abierta, digamos, como para hacer un montón de cosas entonces sentí que esta carrera me podía dar el abanico de cosas que yo necesitaba aprender para desarrollar. Hacía muchas cosas pero realmente no estaba haciendo lo que me llenaba el corazón y fue ahí cuando, haciendo notas para la radio Vivo Vivo en ese momento, fui a Love Parade y vi toda esa multitud de gente y entrevisté a varios DJs en ese momento y fue tal la energía que sentí que esa tarde yo dije, aquí está, guardo todos mis discos antiguos y me meto en la música del futuro, que es la música que hago hoy, que es Tecno House que además incorpora elementos de la naturaleza, instrumentos orgánicos y ahí se me ha abierto todo un mundo que yo hice una canción en un momento que se llama So By Pia Light porque venía saliendo del concierto de Depeche Mode y afuera habían unos vendedores ambulantes que eran súper chistosos se tiraban uno y otro frases, uno vendía So By Pia Light y el otro vendía Sándwiches de Potitos entonces era tan chistoso que yo los grabé a estos gallos con el celular y un año más tarde hice la canción y les puse el vocal de estos dos gallos bombardeándose, tirándose una y otra y fue un éxito concursé, imagínense, tres veces en un concurso de DJs y productores organizado por una norteamericana que viaja por todo el mundo en el barco de La Paz ella hace una fiesta que se llama Parties for Peace la primera no gané, la segunda pude haber ganado, no gané y la tercera fue la vencida y me fui a Tokio fui a Tokio, diez días, ahí estoy yo y este es mi sello, Lloyd Storm Records que nace como una respuesta, un poco como una búsqueda mía personal de poder mostrar más mis cosas porque he hecho mucha música que solo la he hecho, sin pensar en nada es música que he sentido, me enseñé, me encerré cuatro años a hacer música autodidacta, con el tiempo he ido estudiando pero Lloyd Storm Records es como la música de autor la música que no queda en ninguna parte en el fondo pero sí tiene algo que decir y algo que transmitirle a la gente entonces esta es la portada del disco número uno que se llama Alegría, Alegría que es una canción que a mí personalmente me produjo cuando la hice muchísimas cosas además de hacer los másteres y todo está el tema de la promoción que es que nosotros hacemos una base de datos con los artistas que estimamos pertinentes y le enviamos el disco para que lo escuchen lo descarguen y nos envíen sus feedbacks estas son algunas de las fiestas que yo he participado en Chile y en el mundo bueno ahí mis links soundcloud.com marcolatracha donde pueden encontrar música online mía mi bandpage y mi página de resinadvice y ahí está Marco bravo Marco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!